Ah, vamos a ver. Logaritmo neperiano de x-3. ¿Qué dice Omigua? Confía en tu instinto. Mi instinto me dice que es por 4. Ah, ya. Y ahí cambio de variable y no veo. 1 sería logaritmo neperiano de x-3, diferencial de v sería 1, v es x y diferencial de u es 1 partido de x-3. Me queda u por v, x por logaritmo neperiano de x-3, menos la integral de v, diferencial de v, de x partido de x-3. Ojo, cuidado. ¿De v cuánto va? Diferencial de v es 1. Es que no lo veo. Me voy a hacer esta integral por aquí. Y, lo primero que miro, si he quedado el número del denominador, que es el mismo, hago la división. Me queda de resto 3. Entonces, esto sería 1 más 3 partido x-3. La integral. La integral de esto es x más 3 por la integral de 1 partido de x-3. Y esto es x más 3 por logaritmo neperiano, valor absoluto de x-3. ¿Qué lo puedo poner aquí? Y, perfectamente, me queda x por logaritmo neperiano de x-3, menos x, menos 3 por logaritmo neperiano de x-3. Yo voy a sacar factor como un logaritmo neperiano, pero no tengo ganas. Más caro. Gracias. 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 Gracias.